Un destino natural e ideal para recorrer en familia es el Parque Ecológico Los Zocotillos, donde autoridades municipales, en coordinación con alumnos del Centro Universitario del Sur, instalaron señalética en diferentes puntos de la montaña para reforzar la seguridad de los visitantes. Se acaba de instalar señalética dentro del Parque Ecológico Los Zocotillos y de alguna manera la intención es poder homologar estos espacios a los existentes en todas partes en el mundo. La señalética integrada fue un trabajo realizado por alumnos del Centro Universitario del Sur, en coordinación con nosotros como ayuntamiento. Lo que se pretende es establecer las condiciones óptimas para el recorrido de estos espacios y el goce y disfrute de los mismos. Prácticamente las señales están siendo integradas dentro de los mismos lugares, sin necesidad de invadir ningún aspecto natural. y se tiene como una de las fortalezas principales el que verán reflejadas estas señas o estas marcas en espacios como las mismas piedras del parque, en las cortezas de los árboles y es sumamente fácil de identificarlos ya en campo. Entonces el parque necesita también tener protección y pues de nosotros mismos es como lo estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Hay un sendero, ya había un sendero marcado acá en el espacio del parque, entonces nosotros lo que hicimos es señalizarlo a través de un sistema que es de una federación internacional. Entonces es una manera nosotros creemos de fomentar las actividades al aire libre, la protección al medio ambiente y la apropiación de espacios para el beneficio tanto de las personas como del medio ambiente. No pierdas la oportunidad de disfrutar de los bellos paisajes y recorre el parque ecológico Los Socotillos. Zapotlán es grande.